Hoy se ha constituido la comisión de investigación de los terrenos que adquirió el anterior gobierno local para la construcción del colegio de la Aljorra, unos terrenos que la Consejería de Educación califica como inundables. La comisión de investigación es fruto del acuerdo plenario del pasado 29 de septiembre. La moción presentada por Movimiento Ciudadano contó con los votos a favor de Ciudadanos, PSOE y Cartagena, si se puede, y en contra los del PP. La comisión tratará de esclarecer el coste de la adquisición de los terrenos y los estudios de viabilidad previos. La Confederación Hidrográfica del Segura los considera no aptos para la construcción del colegio de la Aljorra por ser inundables. Movimiento Ciudadano espera que se aclare la posible participación en el proceso de transmisión de los terrenos del hermano del actual concejal del Partido Popular, Nicolás Ángel Bernal, además de comprobar si el expediente siguió los trámites legales oportunos bajo la supervisión del entonces concejal de Urbanismo, Joaquín Segado. Tendrán que investigar, tendrán que tirar de los hilos y si después se encuentran alguna realidad constatable y demostrable, pues lo normal es que se lleve a Fiscalía o que se lleve al juzgado. Lo que sí es claro es que el hermano de don Nicolás Ángel Bernal fue propietario, compró los terrenos, adquirió los terrenos un año y pico antes de venderlos a la empresa que después ganó aprovechamientos urbanísticos por ceder esos terrenos para la realización de un colegio que, como hemos visto, todavía 11 años después, el colegio lo tiene todavía colgado de un hilo y los padres de los niños de la Aljorra siguen sin tener un colegio en condiciones para sus hijos. Por su parte, los populares aseguran que la operación en la adquisición de los terrenos no supuso coste alguno a las arcas municipales. Fue una transacción donde no hubo euros de por medio, no hubo ni un euro municipal que fuera a parar a manos de nadie, no como ha sido el caso de los del Peninsular, que sí que ha habido más de medio millón de euros. El alcalde y el concejal de Educación han anunciado que pronto pondrán a disposición de la Consejería de Educación unos terrenos para construir el colegio de la Aljorra, aunque no han querido dar más detalles hasta que no se cierre la operación.